El doctor El doctor no está. ¿Aquí no hay nada? Tendré que investigar abajo. Cambian las contraseñas, ¿eh? Tendré que investigar abajo. No es un arma reglamentaria del FBC. No se abre desde aquí. La tarjeta de Jules puede ser útil. La tarjeta de Jules puede ser útil. La tarjeta de Jules puede ser útil. Jules y Jules marmón solían formar equipo. Había una grieta en la casa del lago. Los marmón dejaron entrar el agua, pero no podía fluir. La tarjeta de Jules puede ser útil. La tarjeta de Jules puede ser útil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué habrá pasado aquí? La falta de derechos de los inmigrantes, las minorías o muchos temas serios. Jules Marmon miró el cuadro. ¿Pero cuántos cuadros le hicieron pintar al hombre? ¿Qué habrá pasado aquí? 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 Diana estaba aquí? ¿Qué habrá pasado 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 aquí?